La realidad no está al alcance de la mano, para llegar allá hay que moverse, desinstalarse, partir. El cohete a la luna radio, un desplazamiento estelar con Horacio Berditsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guisermo Hernández. Domingos de 9 a 12, por AM530. Muy buenos días, hablamos así despacito porque es de esas mañanas en las cuales lo mejor es escuchar la radio desde la cama, o a los humos desde la cocina, desde volviendo a llover, con un mate cerca, con un café cerca. Un chocolatín, un chocolatín. Miren los desayunos de Berditsky, buenos días Horacio, buenos días Josefina, Bolis. Buenas nueces, unos dátiles. Está mal. ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal Rolo del otro lado de la pecera? Horacio Berditsky, ¿cuál es la tercera vencida? Porque acá Josefina había tenido otra interpretación con el respecto del título de tu nota principal de hoy en el cohete a la luna digital. Yo pensé que era la tercera presidencia, me ilusioné un poco. Es la tercera vez que Cristina anuncia que no va a aceptar ninguna candidatura en las elecciones de este año. Lo había hecho el 6 de diciembre, el día que la condenaron en la causa por las obras viales de Santa Cruz. Ella no tuvo ninguna intervención en esas obras, sin embargo la condenaron en un juicio muy escandaloso, sin pruebas. Y lo había ratificado el 27 de diciembre en un acto en el Estadio Maradona de Avellaneda. Ahora, a pesar de eso, había toda una movilización y hubo un congreso nacional del Partido Justicialista en el estadio de Ferrocarril Oeste, en Caballito, donde estaban cantando Cristina Presidenta, cuando ella difundió una carta en la que dijo que no iba a ser candidata y que los últimos fallos de la Corte Suprema suspendiendo las elecciones en Tucumán y San Juan mostraban que la democracia que ya se había perdido en lo económico y degradado en lo social también ha comenzado a romperse en lo político e institucional. Entonces, la pregunta es, ¿y entonces para qué la movilización del 25 en la Plaza de Mayo? Aún sin postularse como candidata, Cristina es la única capaz de organizar la selección de una candidatura del desgarrado oficialismo con el menor daño posible. Cristina y el ministro de Economía Sergio Massa coinciden en rechazar la idea del presidente Alberto Fernández de una interna con media docena de candidatos. ¿Por qué? Porque con la dinámica de una elección interna y cada uno se dedicaría a discutir las políticas del gobierno y desde el interior del Frente de Todos lo harían con mejores argumentos que la oposición. Digo, si uno lo mira en un sentido abstracto no hay duda que una elección interna es un método democrático inobjetable para elegir candidaturas. Eso no se puede discutir. Y ese es el sentido por el cual en el año 9 se instalaron las primarias. Ahora, no ocurren en el vacío y son primarias muy especiales. Digo, por ejemplo, en Estados Unidos vos tenés las primarias del Partido Republicano y las primarias del Partido Demócrata. Son paralelas, ocurren dentro del mismo lapso pero no son simultáneos. No ocurren en un solo día en los dos partidos. Se van escalonando provincia por provincia esta semana elige Minnesota al candidato demócrata la semana que viene Iowa elige al candidato republicano se van juntando delegados que después se reúnen en una convención es un proceso que dura todo un año y que si bien no ocurre en un mismo lapso no tiene la simultaneidad estricta que tiene la primaria argentina que se llama PASO porque es primaria abierta, simultánea y obligatoria además. Si en Estados Unidos no es obligatorio ir a votar a las primarias. Entonces, esta característica que tiene la primaria en la Argentina configura una forma particular de elección general y cada candidato no compite solo con los de su propio partido o de su propia alianza compite con todo el espectro de modo que la primaria es una forma de elección general y si vos tomas, digamos, dentro del oficialismo supongamos que los candidatos son Scioli, Guado, Agustín Rossi y otros menos relevantes digamos como Claudio Lozano como Juan Grabois si sumas los votos de todos ellos rondarían poco más, poco menos el 30%. Algunos optimistas hablan del 35%, puede ser pero lo que es muy improbable es que más de uno individualmente pase del 10%. Con lo cual lo que podría ocurrir es que el candidato más votado en el espacio fuera Javier Milei que Milei ya está trabajando en su programa en su propuesta de dolarización con los economistas del último enemismo con Roque Fernández y Carlos Rodríguez me quedo más tranquila ¿Se acuerdan que Roque Fernández fue el último ministro de Economía de Mene? Y Carlos Rodríguez su principal colaborador Carlos Rodríguez del SEMA que es la sigla de Centro de Estudios Monetarios Ahora después de Milei que va a ser candidato único de su fuerza porque no tiene un rival y por eso digamos todo lo que vaya para ese sector lo va a tomar Capitalizar él Después podrían venir Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta digamos el tercio que lo obtendría cambiemos podría dividirse digamos 17 y 13 ponele algo así y recién después en cuarto lugar aparecería el el mejor colocado de los candidatos del oficialismo lo cual tendría una repercusión inmediata en la economía sería un golpe muy duro como fue la primaria del 19 para el macrismo pero además deterioraría las posibilidades para la elección general porque se instalaría la idea de que el frente de todos no llega a la segunda vuelta y que la segunda vuelta va a estar entre Milei y cambiemos y la suma digamos del tercio de frente de todos se devaluaría sería un 30% devaluado ahora Alberto no se da cuenta de esto porque tiene una obsesión con el dedo que hace cuatro años le señaló donde sentarse ahora yo no estoy seguro de que Alberto haya entendido que el candidato presidencial que él apoye desde Olivos debería presentar también un o una postulante a la gobernación bonaerense que enfrente a Axel y a cada intendencia porque si él insiste en una primaria competitiva no le van a permitir a su candidato colgarse de la lista de Axel que es una lista fuerte favorita en la provincia de Buenos Aires entonces una interna digamos de supongamos Scioli candidato a a a presidente y derrota Dolosa como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires es un chiste digo van a estar en los porcentajes de randazo ahora si eso ocurriera esa sería la constatación final de que el poder de Alberto es un puñado de cenizas que las querés agarrar y se te vuelan de la mano bueno el acto del jueves 25 en el vigésimo aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner va a ser una de las últimas oportunidades para que la conducción de Cristina pueda aprovechar las disputas internas que amenazan con dejar a Juntos por el cambio en la banquina electoral porque estamos muy atentos a las diferencias internas del oficialismo pero las de la oposición no son menores digo Patricia Bullrich sacándose una foto con una imagen de Favaloro es tremendo 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 digo por si hay Millenials escuchando que no se acuerdan o que no conocen el tema Favaloro era un médico muy famoso que era su clínica era prestadora del PAMI no le pagaban todo el dinero que el PAMI le debía y se suicidó y dejó una carta acusatoria entre otros contra el PAMI por no pagarle y el director del PAMI era Rodríguez Larreta de modo que Bullrich sacándose una foto con la estatua de Favaloro es un codazo en la nariz de Rodríguez Larreta que se acerca cándidamente a darle un beso esa foto es tremenda ¿no? y la propia gente de Rodríguez Larreta lamentó mucho esa foto porque uno de sus íntimos me dijo buscando cariño donde no existe bueno en la entrevista que dio en la señal de noticias después de la carta Cristina dijo en forma categórica que a pesar de las dificultades debidas a los errores presidenciales el gobierno del frente de todos fue infinitamente mejor de lo que hubiera sido el gobierno reelecto de Macri o el eventual de Milley esto fue interpretado por algunos analistas como de un acercamiento de Cristina Alberto y por ejemplo un diario muy imaginativo que en una época fue un diario importante entendió que la convocatoria de Alberto a asistir al acto del 25 era un gesto de reciprocidad a ese gesto de acercamiento de Cristina yo creo que esa gente no entendió nada porque digamos el presidente quiso aparecer en una foto a la que nadie lo había invitado nadie lo invitó al acto del 25 y la convocatoria es un es un tweet que lo voy a leer pues muy breve el 25 de mayo del 2003 cambió la historia la llegada de Néstor Kirchner inició un camino de reparación moral justicia social y derechos humanos al cumplirse 20 años convoco a todas y todos a homenajearlo en Plaza de Mayo y escuchar a su compañera de vida Cristina Fernández de Kirchner bueno esta es la última no la penúltima ocurrencia de Alberto para bajarle el precio a quien conduce el sector que él integra dicho con todas las letras el presidente feminista puso a la mujer en su lugar es la compañera de Néstor Kirchner no la conductora del espacio y esto me hizo recordar algo que no sé si lo publicamos pero que que fue así cuando Máximo Kirchner presidía el bloque Alberto siempre se refería a él como el hijo de mi amigo y Máximo un día lo paró y le dijo cortala cortala con eso yo estoy orgulloso de ser hijo de Néstor pero cortala vos sos el presidente yo sos el presidente del bloque no soy el hijo de tu amigo bueno en este en este marco digamos el rol de la provincia de Buenos Aires es importantísimo más decisivo porque tiene casi el 40% del padrón nacional y desde que una elección presidencial se hace por distrito único es decir todo el país ha cobrado digamos una relevancia porque en la época previa a la reforma del 94 cuando lo que se elegía eran delegados que luego se reunían en colegio electoral y elegían al presidente la provincia de Buenos Aires tenía menos peso porque el criterio de reparto de electores para presidente era el mismo que la coparticipación no era el mismo que el la cifra de reparto de diputados nacionales es decir hay dos cámaras en el senado se elegían dos senadores por cada provincia después la reforma tres dos por la mayoría y uno por la minoría en la cámara de diputados se elige proporcionalmente a la población de cada provincia pero esto que es una manda constitucional no se cumple y por ejemplo la provincia de Buenos Aires debería tener 70 diputados más de los que tiene si fuera realmente proporcional y lo mismo pasa en la provincia con los municipios es decir los municipios del conurbano que son los más poblados tienen una representación en la legislatura muy inferior a la que les correspondería si fuera realmente proporcional y esto está digamos hay proyectos de ley hay acordadas de la cámara nacional electoral que dice que eso tiene que ser actualizado porque además lo manda a la constitución y no se hace no se cumple ahora en la elección sin colegio electoral en la elección directa del presidente el casi 40% del padrón nacional que tiene la provincia de Buenos Aires es decisivo para el resultado nacional este es un argumento en favor del empeño del gobernador Axel Kicillof de buscar la reelección ahora si él busca la reelección el problema es que no hay un candidato presidencial fuerte y sin un candidato presidencial fuerte es lo que decíamos antes de lo abstracto y lo real en abstracto la elección interna es un método democrático en concreto puede salir el tiro por la culata y aparecer ganando mi ley y lo mismo pasa con la elección presidencial y provincial vos haces encuestas preguntas y Axel está adelante ahora el día de la elección vos no entras al cuarto oscuro y está diferenciada la elección provincial la nacional hay una larga tira de boletas todas pegadas todas juntas donde se elige de todo se eligen presidentes se eligen gobernadores se eligen senadores se eligen intendentes concejales este miembros del Pardasur y ahí si no te gusta el candidato del frente de todos o como se llame deberías hacer el famoso corte de boleta que en este caso es especialmente difícil porque la la boleta digamos de gobernador no está en la punta de la tira está en el medio de la tira con lo cual no tenés que hacer un corte tenés que hacer dos cortes y eso es chino hay pocos antecedentes de que haya sido alguna vez muy significativo entonces Axel es el mejor candidato en la provincia pero no hay un buen candidato presidencial y Axel es la única alternativa es desdoblar ahí o no bueno pero desdoblar tiene también sus inconvenientes tendría esa ventaja pero tendría también sus inconvenientes y es que deja librado a su suerte a los candidatos a senador y a diputados que eso no se eligen con el gobernador eso se eligen con el presidente y entonces podés ganar la gobernación pero no tenés diputados ni senadores en el Congreso Nacional y además con el tema del desdoblamiento los votos que Milley podría robarle a Juntos por el Cambio no se los roba porque la elección va separada entonces el desdoblamiento tiene sus ventajas y tiene sus desventajas ahora Axel no solo es el favorito provincial sino que también es quien mejor retendría el voto de Cristina en la elección presidencial y realmente la hipótesis de que Martín Insaurralde pudiera aspirar a la gobernación a mi juicio no pasa de una expresión de deseos de quienes lo desean acuérdense que en el año 13 cuando Massa rompió con Cristina Massa derrotó Insaurralde en la elección de diputados en forma contundente pese a que el kirchnerismo que estaba en el gobierno todavía se había jugado detrás de Insaurralde y no hay ningún indicio de que esto sea mejor ahora para Insaurralde digo no hay un pueblo ansioso de votar Insaurralde porque una cosa es la rosca entre dirigentes y otra es el sex appeal eleccionario son cosas totalmente distintas y bueno el dilema se agrava por las deficiencias tecnológicas que al día de hoy impiden clonar a Axel entonces si tapas un agujero destapas otro ese es un problema serio ahora la carta de Cristina atribuye la pérdida de la democracia económica a lo que ella llama el brutal nuevo ciclo de endeudamiento externo y al retorno del Fondo Monetario Internacional que toma el timón de la economía impone su programa económico dispara otra vez el proceso inflacionario sin control y no considera casual que ninguno de los dos presidentes que aceptaron el programa del Fondo conserve aptitud electoral ustedes leyeron ese párrafo si si a quien pensaron que se refería yo Macri y Alberto directamente yo entré también en esa lectura que no es la tuya ha sido la lectura generalizada esa de ustedes si si lo vi en varios diarios ahora yo tengo la impresión y esto es opinable porque justamente no fue no fue inequívoco fue el mismo Alberto abierto yo tuve la impresión de que ella se refería a De La Rúa y a Macri cuando ella dice presidente sin aptitud electoral se refiere a De La Rúa que tuvo que irse después de perder la elección del 2001 por paliza y a Macri que perdió la reelección en el 2019 digo Alberto hizo una presunción su falta de capacidad electoral pero no ha sido puesta a prueba ahora Alberto la entendió como ustedes si Alberto la entendió como ustedes dio un paso al frente y respondió y respondió con una cerrada defensa de la negociación llevada a cabo con el fondo dijo no somos ni complacientes con el fondo ni salimos de la irracionalidad de no discutir la deuda y siempre tuvimos un horizonte claro producción y trabajo con Perón te llevas bárbaro pero llegar al pitch de Alberto es difícil por suerte más que la renegociación de la deuda que era inevitable el tinerismo le reprocha a Alberto presentar esa renegociación como un acto positivo sin las condicionalidades tradicionales del fondo y con espacio para el crecimiento porque la realidad no consiente esa ilusión es cierto que el texto del stand by que firmó Macri y el texto del acuerdo de facilidades extendidas que firmó Alberto durante la gestión de Mr. Magoo no ponía en forma explícita esas condiciones pero por qué porque esas condiciones se van a ir desplegando en cada una de las revisiones trimestrales hay un cronograma de pagos inviable imposible Máximo ha preguntado varias veces que me expliquen cómo pensaban que se iba a poder pagar que digan ellos cómo creían que se iba a poder pagar eso y entonces ante cada incumplimiento el fondo presenta nuevas exigencias y las condiciones que no te impuso en el momento de la firma te las impone a los tres meses a los seis a los nueve a los doce en cada revisión trimestral hasta que se termine el acuerdo ahora el acuerdo es un acuerdo estafatorio y eso Cristina se encargó de ponerlo en evidencia con un video nosotros no vamos a ver el video en la radio pero vamos a escuchar el audio del video que es el dictamen de la Auditoría General de la Nación la Auditoría General de la Nación es un organismo de control que de acuerdo a la Constitución del 94 está presidido por un representante del principal partido de la oposición en este momento es el ministro de economía de Alfonsín de la hiperinflación Jesús Rodríguez y tiene representantes de los distintos partidos depende del Congreso y eleva un informe a la Comisión Revisora de Cuentas del Congreso bueno escucha lo que dice la Auditoría sobre el acuerdo con el fondo por primera vez en 30 años y desde su creación la Auditoría General de la Nación realizó un informe sobre un préstamo del Fondo Monetario Internacional este se originó en un acuerdo stand-by firmado en junio del 2018 por un monto de casi 57 mil millones de dólares el mismo fue modificado en octubre de ese año permitiendo aplicar los fondos del préstamo a gastos presupuestarios en general el acuerdo fue firmado por el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central pero ¿por qué es tan importante esta auditoría? porque se trató de un préstamo extraordinario y excepcionalmente alto de hecho este fue el préstamo más grande de la historia de la Argentina y del FMI representando 127 veces la capacidad de endeudamiento de Argentina con el fondo pero no solo eso la importancia relativa del monto del préstamo respecto de la emisión de deuda y de la deuda total acrecentó su vulnerabilidad y aumentó los riesgos derivados de la estructura de la cartera de deuda argentina por este préstamo se pagaron comisiones y gastos al FMI por más de 13 mil millones de pesos equivalentes por ejemplo al 52% del presupuesto del CONICET de 2018 y al 39% del mismo en 2019 que se investigó en esta auditoría este informe tuvo como objetivo principal evaluar si el acuerdo stand by se gestionó mediante procesos y procedimientos que aseguren una gestión eficiente y efectiva de la deuda la AGN evaluó cumplimiento de normas y sanas prácticas internacionales eficiencia transparencia y efectividad en la gestión que exista endeudamiento responsable impacto en la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública ¿qué reveló esta auditoría? el acuerdo fue firmado por el ministro de Hacienda quien no tenía facultades para gestionar ni autorizar la deuda pública no se cumplió con el artículo 61 de la ley de administración financiera que exige al Banco Central que en caso de endeudamiento externo emita un dictamen sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos no se cumplió con la norma que exige que los préstamos multilaterales se aprueben por decreto ni tampoco pasó por el Congreso no se implementó el procedimiento aplicable para la autorización negociación contratación administración control supervisión de los préstamos la jefatura de gabinete de ministros no intervino en la etapa de negociación autorización y suscripción del acuerdo con el FMI a pesar de tener esa función específica tampoco intervinieron las áreas técnicas específicas en especial el ministerio de finanzas que debía gestionar la deuda el acuerdo no tuvo intervención previa de la unidad de auditoría interna porque desde la división de los ministerios no existió esa área en relación con la deuda pública no se pudo encontrar el documento definitivo del acuerdo dado que existen múltiples versiones del texto del stand-by el dictamen jurídico se emitió fuera de término y se basó en una norma que no estaba vigente al momento del acuerdo cuando se decidió solicitar el préstamo al FMI el ministerio de Hacienda no efectuó análisis sobre costos y riesgos financieros ni de solvencia y sostenibilidad el proceso de gestión no fue efectivo ni eficiente para rendir cuentas y asegurar la transparencia y el control en el uso de los fondos se observaron inconsistencias en los totales informados para 2018 y 2019 en relación con los montos de moneda extranjera subastados provenientes del préstamo del FMI casi el 30% de los desembolsos del FMI se usaron para financiar la salida de capitales financieros en tanto el auditado informó que el 71% se usó para cancelar la deuda durante el periodo del acuerdo se observó una salida de capitales considerable y continua la implementación de las medidas para evitarla fue tardía las condiciones relacionadas a moneda monto y plazo del acuerdo con el FMI aumentaron el riesgo de insostenibilidad de la deuda en el año 2018 el indicador deuda PBI se incrementó y llegó a representar 84,8% del PBI valor superado en 2019 cuando alcanzó el 89,4% pero entonces la gestión del préstamo con el FMI fue eficiente y efectiva la respuesta es no los procesos y procedimientos relacionados al préstamo no aseguraron la eficiencia y la efectividad en la gestión de la deuda provocando incumplimientos legales afectando la prudencia en la administración del endeudamiento y vulnerando la adecuada supervisión del financiamiento el auditado tomó decisiones sin contar con la debida información en cuanto al costo y riesgo asumidos impactando en la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública esto es institucionalidad democrática los que están tan preocupados por la república este es un informe técnico de un organismo técnico creado por la constitución que depende del congreso que está presidido por un dirigente de la oposición que está integrado por otros dirigentes de la oposición que por supuesto votaron en contra Jesús Rodríguez Alejandro Nieva radical también y Miguel el Mickey Vainilla del PRO votaron en contra y en cambio votaron a favor los representantes del frente de todos bueno este fue el origen del endeudamiento te dan lo que Cristina llama la manganeta te dan 57 mil millones de dólares sin ninguno de los requisitos que el banco de la vuelta te pone vos para darte un crédito para cambiar guardabarra el auto bueno hoy se pagan las consecuencias la carta de Cristina sostiene que la escasez de dólares siempre termina con la inflación descontrolada corridas cambiarias devaluación y más inflación y volvió a señalar algo que viene planteando hace tiempo que es el carácter bimonetario de la economía argentina que ya dice que está dispuesta sentarse con quien sea necesario para discutir ese tema porque si no se enfrenta ese tema no hay solución para los problemas argentinos y ese carácter bimonetario de la economía argentina según Cristina se suma a la ya histórica restricción externa y a la formación compulsiva de activos de dólares en el exterior y así resulta imposible para cualquier gobierno administrar razonablemente la natural puja distributiva por el ingreso y dice Cristina convierte a la inflación en el más fenomenal instrumento de transferencia de recursos de toda la sociedad a los sectores más ricos y concentrados de la economía que se apoderan de esa renta extraordinaria en un marco de la actitud tributaria ahora ¿qué es el bimonetarismo al que se refiere Cristina? bueno en la nota del cohete hoy tenemos una explicación el monetarismo explicado por expertos es un trabajo reciente de los economistas Eduardo Basualdo y Pablo Manzanelli que explican que cuando la vicepresidenta se refiere al bimonetarismo alude al patrón de acumulación de capital sustentado en la valorización financiera que ya tuvo dos etapas durante la dictadura cívico-militar y con el macrismo ese es un documento del área de economía y tecnología de Flaxo la facultad latinoamericana de ciencias sociales que expone las similitudes entre ambos momentos que son endeudamiento externo y fuga de capitales tanto durante la dictadura como el macrismo pero también a las diferencias que se explican por qué fracción de capital hegemonizó cada periodo es decir entre 1976 y 1983 el sector hegemónico del capital fueron los grupos económicos locales y de 2015 a 2019 el capital financiero internacional que es una gran novedad en la historia argentina es decir así como por primera vez la derecha logra organizar un partido con aptitud electoral para llegar a la presidencia sin golpe militar por primera vez también el sector hegemónico del capital es el capital financiero internacional y no los grupos económicos locales hay una serie de explicaciones en el trabajo que si querés leerlo lo encontrás en la edición del cohete que son muy interesantes sobre las diferencias entre un periodo y otro el rol del estado quién prestaba para qué se usaba el dinero cada vez es muy interesante pero no viene al caso de lo que estamos hablando en este momento y ahí los autores entienden que el kirchnerismo tuvo grandes avances políticos en términos de un crecimiento económico apoyado en la economía real y no en la valorización financiera y en una mayor participación de los sectores populares en el ingreso pero no logró instaurar la hegemonía de un nuevo patrón de acumulación y terminó siendo un largo interregno entre las dos modalidades de la valorización financiera que se desplegaron entre 1976 y 2019 el trabajo se titula sistema político coyuntura económica y líneas de política económica en la Argentina actual y es uno de los análisis más interesantes que se pueden leer en este momento sobre la actual situación y tiene una relación directa con la discusión sobre candidaturas pero a partir de problemas estructurales de fondo y no de nombres de figuritas a mi lo que me preocupa ahí es si no si es el momento para hacer el diagnóstico ¿no? porque estamos hablando de bimonetarismo que es el diagnóstico de situación mientras mi ley habla de dolarización que es una propuesta para resolver ese problema para resolverlo para complicarlo entre comillas ¿no? para complicarlo pero es una propuesta a ver si acabaría formalmente el bimonetarismo digo claro generando otro tipo de bardos no estamos digamos el gobierno Cristina en este caso no está poniendo sobre la mesa un problema que mi ley está presentando justamente una solución eso es eso es lo que me preocupa en cuanto a bueno salir con el programa rápidamente para resolver esto bueno y los lineamientos del programa yo creo que en buena medida están en este trabajo de Flaxo ese trabajo de la carta de Cristina habíamos dicho que también lamenta la degradación de la democracia social y ella se refiere al paradigma peronista de la movilidad social ascendente y menciona digamos la realidad actual de trabajadores en relación de dependencia es decir que están en blanco que tienen vacaciones que tienen guinalo pero que son pobres y entonces ya dicen una sociedad dual una parte accede a todos los bienes y servicios y la otra mayoritaria ve notablemente reducidas sus posibilidades de progreso o directamente carece de ellas esto digamos se había estudiado hace varias décadas en Brasil y hubo un economista brasileño que lo sintetizó con la expresión Belindia es decir Brasil era en una parte Bélgica desarrollada tecnológica y en otra parte la India miserable hambrienta atrasada que no es la India de hoy probablemente no es la India de hace tres décadas ahora durante la gestión de cambiemos y esto está en el trabajo de Basualdo y Manzanelli la participación de los asalariados en el ingreso se redujo del 51,8% al 46,2% ahora el problema es que esta caída no se revirtió con el gobierno del frente de todos al contrario se profundizó y del 46,2% que dejó Macri en el 19 en el año 22 cayó al 43,9 al mismo tiempo los empresarios aumentaron sus márgenes de ganancias entre 2016 y 2022 el costo salarial cayó 18% pero la productividad registró un descenso menor de 5,5% y esto se profundizó durante el actual gobierno el costo salarial se redujo 4,5% y la productividad creció casi 1% entonces entre el 18 y el 22 es decir esto abarca los dos últimos años de Macri y los tres casi cuatro de Alberto los trabajadores transfirieron al capital una suma de dinero astronómica si lo consideras digo esto fue en pesos si los convertís esos pesos a dólares al cambio paralelo son 46.800 millones de dólares y si lo haces al tipo de cambio oficial 87.800 millones de dólares que delirio Cristina también dice que ni siquiera en la hiper del 89 ni en la ruptura de la convertibilidad en 2002 se puso en duda el pacto democrático plebiscitado en octubre del 83 por el cual ni la violencia política sobre el adversario ni la proscripción electoral serían elementos del accionar político y agrega hoy los fantasmas del pasado han vuelto a la realidad política argentina durante el año 22 vimos como la violencia verbal y simbólica que desde ese año venía siendo implantada en la sociedad por los medios de comunicación hegemónicos se materializó en la calle a través del accionar de grupos violentos que agredían insultaban y amenazaban de muerte con bolsones mortuorios guillotinas antorchas piedras y escraches el objetivo de estos grupos estaba absolutamente direccionado no era contra todos los partidos políticos o todos los dirigentes como en la crisis del 2001 era contra el peronismo o el kirchnerismo como más te guste dice Cristina la culminación de esto fue el 1 de septiembre del 22 cuando atentaron contra la vida de Cristina a partir de entonces dice ella esos grupos que organizada y semanalmente fustigaban escrachaban y amenazaban desaparecieron como por arte de magia esto confirma sin lugar a dudas el carácter premeditado y carente de cualquier viso de espontaneidad de la violencia política de estos grupos eran fogoneados y financiados por la oposición y los medios de comunicación hegemónicos le garantizaban amplia cobertura mediática esto es tan cierto que al comentar la aparición de Cristina en el show duro de domar el matutino Clarín llegó al extremo de ridiculizar la referencia que Cristina hizo al atentado contra su vida y voy a leer dos líneas textuales de Clarín su problema es que lo dice en soledad casi ningún político habla de eso simplemente porque a la sociedad el tema dejó de importarle o ya le importa muy poco es tremendo esta frase es tremendo intentaron matar a la presidenta y a la sociedad no le importa que lectura más sesgada bueno en la misma línea la iglesia católica emitió un pronunciamiento en defensa de la independencia del poder judicial y en contra de la corrupción es decir dos de los tópicos principales del discurso anti kirchnerista este respaldo a la corte suprema de justicia que está en guerra con el gobierno fue escrito por la comisión justicia y paz a pedido del episcopado ahora uno dice comisión justicia y paz bueno suena lindo no justicia paz son palabras quien va a estar en contra yo me acuerdo que en el año 80 cuando le dieron el premio nobel de la paz a Adolfo Pérez Esquivel del servicio de paz y justicia la desesperación del episcopado era explicar el servicio de paz y justicia no tenía nada que ver con la comisión justicia y paz del episcopado es decir yo no fui yo no tengo nada que ver yo no denuncio nada yo no soy subversivo ahora si escarbas un poquito y te fijas quienes integran esa comisión bueno por ejemplo están el directivo de la universidad austral del opus de alfonso santiago quien es alfonso santiago es uno de los firmantes en 2016 de una declaración que entre otros firmaron también Daniel Sapsay y Daniel Funes de Rioja en respaldo de comillas los hombres que llevaron a cabo la represión contra el terrorismo quienes fueron castigados con penas gravísimas por incurrir en excesos y extralimitaciones mientras que a los responsables directos o indirectos del terrorismo se los ha colmado de honores y en muchos casos se los ha premiado con cargos públicos e indemnizaciones que joyita no? que joyita que joyita también formaron parte de esa comisión de laicos católicos el ex vicepresidente de la economía industrial José Urtubey el ex director del ministerio de desarrollo social durante la gestión de Carolina Stanley Juan Luis Díaz el sobrino del Papa Francisco Pablo Narvaja quien saltó del consejo de educación de Juan Carlos Ruslo en Morón a una subsecretaría de educación durante la presidencia de Carlos Menem Pablo Comeglio ex consejero escolar del movimiento de Guita en Lomas de Zamora y el ex guardián férreo Humberto Podetti entre otros bueno estos son los que firman el respaldo a la justicia independiente a la justicia independiente no a la que condenó a Videla por supuesto sino a la que condena a Cristina para Cristina no se trata solo de la proscripción de una persona sino del peronismo y lo demuestra la suspensión de las elecciones que la corte ordenó en dos provincias donde el peronismo era amplio favorito el mismo día y a la misma hora en que dictaban ese fallo en la comisión de juicio político de la cámara de diputados de la nación se estaban denunciando tanto el escándalo de la obra social del poder judicial que involucra a uno de los miembros de esa corte como el del enriquecimiento ilícito de su presidente Horacio Rosasti así como lo hicieron con Tucumán y San Juan lo harán contra mi persona con el fin de evitar que el peronismo pueda participar del proceso democrático o bien debilitarlo conduciéndonos a un callejón sin salida por eso no voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura he dado muestras como a nadie de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal esto lo reiteró en una reunión del frente renovador Sergio Maza quien dijo que fue la generosidad de Cristina la que permitió elevar el techo y ganar la elección del año 19 y que hace falta generosidad también ahora pero eso lo dijo mirándolo Alberto no Cristina no voy a entrar en el juego perverso que nos imponen como fachada democrática para que esos mismos jueces encaramados o en la corte dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar para dejar al peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral salir de este laberinto y romper la trampa requiere y esto es muy muy importante la construcción de un programa de gobierno que convenza a los argentinos de que un país mejor es posible un programa de gobierno necesario no solo para el peronismo sino para el sistema democrático y en su conjunto tenemos en la página el documento completo ahora tanto Cristina como Máximo han señalado varias veces la importancia de definir un programa de gobierno antes que la selección de candidaturas pero hasta ahora ninguno de ellos adelantó cuáles deberían ser los lineamientos de ese programa yo sé que Cristina le encargó la elaboración del programa a Eduardo de Pedro el ministro de interior Guado de Corrido según su identificación virtual solicitó aportes a distintos sectores entre otros al centro de economía política CEPA y había una reunión prevista con Cifra el centro de investigación y información de la CTA que conduce el diputado Goyagi que se postergó bueno los autores del trabajo de Flaxo también forman parte de Cifra Basual y Manzalelli y ese trabajo describe al frente de todos en términos gramscianos como una alianza nacional integrada por dos expresiones políticas nacionales el texto no lo dice pero se refiere a las que representan el presidente Fernández y el ministro Massa y una fuerza nacional y popular expresada por el quinerismo es decir la alianza si en vez de ponerle nombres quinerismo Alberto Massa Basualdo y Manzaneri en términos gramscianos dicen una fuerza nacional y popular que es el quinerismo y dos fuerzas nacionales no populares pero nacionales que serían el albertismo y el masismo y destacan una cosa que está a la vista de todo el mundo y es que esta experiencia la fuerza mayoritaria que es la fuerza nacional y popular no es la que tiene en sus manos la lapicera y describen muy bien digamos que son las fuerzas nacionales y que son las fuerzas nacionales y populares estos son términos tomados digamos de la tipología de gramsci sobre la cual Basualdo que aparte de ser economista doctor en historia escribió un trabajo muy interesante que se llama el transformismo argentino que es otra expresión de cuño gramsciano y entonces dicen si bien ambas concepciones coinciden en la necesidad del crecimiento económico las nacionales las sustentan en los incentivos al capital mientras que las nacionales y populares en el poder adquisitivo de los trabajadores para poder plasmar ese crecimiento es una descripción impecable que permite a mi me parece que permite entender que es lo que se está discutiendo cuando estamos hablando de candidaturas bueno como derivación lógica de esto cuando sugieren los lineamientos para una política económica alternativa Basualdo y Manzanelli retoman esa disociación entre la supuesta naturaleza nacional y popular de la actual administración y la política que llevó a cabo y plantean lo que llaman un shock distributivo y lo explicitan en las siguientes medidas atención incremento de emergencia mediante una suma fija para el conjunto de los asesalariados del sector privado incremento salarial para los trabajadores del sector público aumento de los saberes jubilatorios financiado por la recuperación de algunos puntos de los aportes patronales que se perdieron desde la década de 1990 cabal o menem en forma escalonada según el tamaño de la empresa es decir aumentar los aportes patronales a las grandes empresas que han tenido super ganancias y no a las pequeñas que están boqueando para subsistir modificación de las escalas del impuesto a las ganancias con una mayor imposición sobre las grandes empresas y menor sobre la cuarta categoría los trabajadores línea nacional de crédito subsidiada y masiva en función del nivel de ingresos para la adquisición de viviendas acuerdo de precios relativos y luego un congelamiento por seis meses con todo el poder de policía del estado incluida la ley de abastecimiento para que esos aumentos de ingresos no sean absorbidos por el proceso inflacionario que tal como dice Cristina es el principal instrumento del capital para garantizar la redistribución del ingreso a su favor además de los principales precios de la economía que son las tarifas de los servicios públicos el tipo de cambio la tasa de interés las retenciones el acuerdo de precios debería enfocarse en los sectores más concentrados del capital que aumentaron sus precios muy por encima de la inflación minorista regulación de los grupos económicos y conglomerados extranjeros que constituyen la fracción dominante en el marco de la valorización financiera acá hay una novedad grupos económicos y conglomerados extranjeros es decir predominaron unos en un periodo otros en el otro y ahora hay que regularlos a los dos pero hay que regularlos a los dos porque las coincidencias entre ellos porque son la fracción dominante en el marco de la valorización financiera para favorecer el control de la fuga de capitales al exterior la evasión de las obligaciones fiscales las transferencias de paquetes de accionarios la formación de precios debería establecerse en la ley de sociedades la figura jurídica del grupo económico que al día de hoy no existe con diversos deberes de información y limitaciones al accionar de sociedades offshore o constituidas en guaridas fiscales modificar la ley de impuestos a las ganancias para limitar las estrategias de evasión y o elusión por parte de los grupos económicos y la fuga de capitales al exterior y dan un ejemplo dice por ejemplo incorporando las nociones de comunidad de intereses entre tales sociedades y el principio de realidad económica y no de la ficción jurídica así como reforzar la regulación sobre los precios de transferencia los precios de transferencia es una empresa local compra parte de los insumos para su producción a una empresa extranjera pero son del mismo grupo y entonces hacen la manganeta con el precio de transferencia es decir te cobran ese producto carísimo más de lo que el mercado y entonces el grupo local que compra eso no tiene utilidades y en consecuencia no paga impuestos eso es el tema de los precios de transferencia y también plantean que hay que redefinir el acuerdo con el fondo monetario porque prevé desembolsos imposibles de divisas y dice que sin eso el resto de las medidas tendría la estabilidad de un castillo de naipes y plantea que debería reverse el plazo de devolución los sobrecargos en la tasa de interés y las metas de acumulación de reservas y con un gran sentido de la realidad dice esto podría parecer un objetivo de máxima o de máximo o de máximo pero en rigores de mínima teniendo en cuenta la sostenibilidad de la economía argentina el objetivo de máxima en realidad sería el incumplimiento y posterior cuestionamiento del monto de la deuda original que sobrepasó lo permitido por la cuota y una ardua negociación de un nuevo programa para el monto restante también habría que reestructurar la deuda pública con acreedores privados no sólo con el fondo también habría que imponer una política de divisa cero para las empresas que se endeudaron bajo la administración anterior y fugaron capitales al exterior esto implica una investigación que identifique a las grandes empresas que esquilmaron la reserva de banco central y para eso el cohete es una fuente fundamental porque hemos publicado la lista de empresas y de personas que se endeudaron al tipo de cambio oficial y constituyeron activos en divisas en el exterior ahí plantearon una cosa muy interesante que es el contenido local mínimo en las concesiones de vaca muerta que intensifique la creación de proveedores locales en la producción industrial de bienes de capital intermedio que se utilizan para la extracción de los hidrocarburos emisión de bonos en pesos con considerables rendimientos atados a la producción de vaca muerta esto permitiría financiar la promoción industrial y a su vez captar el ahorro doméstico en moneda local con la garantía de los propios recursos naturales es decir que los recursos naturales no sean garantía para el fondo monetario sino para los argentinos que quieren poner a resguardo sus ahorros y lo mismo en mi planteo se podría explicar a la producción del litio pero no a la producción primaria del litio sino a la industrialización de bienes intermedios como partes o baterías para la industria automotriz y en ese caso resulta central potenciar el papel de la subsidiaria de YPF y TEC en la cual participa el CONICET también plantea el contralor estatal de las exportaciones agropecuarias y la presencia efectiva de una firma testigo que podría ser YPF Agro es una cosa llamativa que no no ha estado digamos en los planteos que se han escuchado recientemente un plan de forestación de las banquinas de las rutas nacionales provinciales de los caminos internos de los corredores ferroviarios y eventualmente de las costas ribereñas y dicen los autores que se trata de una actividad de mano de obra intensiva con alcance nacional con bajos requerimientos de importaciones y que en el marco de los incendios forestales sería también una contribución al mejoramiento del medio ambiente este plan de forestación puede convertirse en un programa de emergencia para la generación de empleo revirtiendo la expansión de planes sociales con bajo nivel de beneficio y escasa vinculación laboral la conclusión de Basoldi Manzanelli es que este enfoque general debería nutrirse de medidas específicas en una estrategia integral para salir de la encrucijada económica en el corto plazo pero actuando sobre factores estructurales que finalmente permitan la sostenibilidad de una nueva experiencia nacional y popular nacional y popular es decir con acento en el mejoramiento de los ingresos de los trabajadores en el mediano y en el largo plazo de los ingresos de los ingresos de los ingresos